Yo te traigo esa bomba, esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto Y los Mejías en Vega Baja, que gocen Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba